Abre el día de hoy, ya al mediodía, cierra el día 9 de agosto y pues bueno, explicar de manera rápida en que consiste este apoyo este programa, es un programa importante que ayuda a la economía familiar viene con apoyos desde los 5 mil pesos hasta los 10 mil pesos en tres etapas se le entregan a personas que tienen algún tipo de actividad económica puede ser una panadería, puede ser una carpintería, puede ser una estética algo que ayude a la economía de sus negocios, de la economía familiar y pues bueno, se le entrega un apoyo de 5 mil pesos las personas en este caso van devolviendo cada catorcena este apoyo después pueden adquirir un apoyo de 7 mil pesos y posteriormente, si así lo desean, se puede llegar a un apoyo de los 10 mil pesos cabe destacar que este programa en el 2018 se tuvo un presupuesto aproximadamente de 5 millones 90 mil pesos y que para este año hubo un incremento de casi 700 mil pesos y pues bueno, el año pasado se apoyaron más o menos a 1.042 familias y esperemos que con este recurso que hoy se incrementó se puedan apoyar a un poquito más de familias campechanas ¿Dónde acuden a hacer el trámite en la dependencia? Sí, directamente en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano tenemos la ventanilla única también hay que resaltar que en Carmen tenemos una ventanilla única y a partir del día de hoy también personal de nuestra dependencia estará visitando todas las juntas municipales, todas las cabeceras para dar a conocer el programa y para recepcionar en este caso también las peticiones de la convocatoria ¡Suscríbete al canal!